Hoy os quiero mostrar cómo escanear o digitalizar un documento, esto o imagen, en Windows 11. Pero antes de empezar, tenemos que tener muy claro que debemos haber instalado los drivers de nuestro dispositivo. Como podréis entender, hay muchas marcas y modelos, cada una con sus drivers y configuraciones. Yo la mía es una HP por Wi-Fi y básicamente Windows 11 me la ha reconocido sin tenerle que instalar ningún driver. Pero si queréis escanear un documento o digitalizarlo, como lo queráis llamar, nosotros a partir de ahora ya será escanear, tenéis que tener muy claro que si no os sale es porque tenéis que instalar los drivers propietarios de vuestra marca y modelo en concreto. Aclarado este punto, ahora sí, vamos a ver dos formas o métodos de cómo escanear un documento o una imagen en Windows. La primera y la más fácil, básicamente es en este cuadro de búsqueda, poner escáner. Y aquí nos sale esto, que por cierto, si por lo que sea queréis acceder de forma más continua, podéis abrir ubicación de archivo, para no tener que hacer siempre esto. A ver si se abre. Ubicación de archivo. Y aquí le daremos con el botón derecho a copiar. Vamos, copiamos y nos ponemos aquí, botón. Y pegamos, pegamos acceso directo. Aquí lo tenemos. Bueno, el procedimiento básicamente sería el mismo. Pero, ya que tenemos el acceso, igualmente vamos a escáner, aquí. Fax y escáner de Windows. Vamos a abrirlo. Seguro que os sonará este tipo de ventana, muy similar a lo que teníamos en Windows 7. Es bastante potente, dentro de lo que cabe, pero es verdad que en los tiempos que corremos, su interfaz quizás no es tan bonita y demás. Pero veréis que es práctica. Aquí, para escanear algo, sencillamente no iremos a nueva digitalización. Vale. Tengo que aclarar una cosa, y es que aquí tendremos dos perfiles. Uno, el de foto. Y otro, el de documentos. Básicamente, si pongo foto, veréis que nos sale color, el tipo de archivo, que es jpg, os aconsejo png, o si no queréis pérdida en el archivo, tiff. Por ejemplo, para una foto que tenéis de recuerdo y demás. Y la calidad siempre es recomendable 600. Vale. Esto sería en cuanto a foto, pero si queréis escanear lo que sería un documento de texto, clicamos aquí, y 300 ya nos va bien. Podemos dejarlo en jpg, de acuerdo, pero como podéis ver, tenéis otras opciones. Nosotros, para documentos, lo dejaremos así. Ahora vamos a escanear, pero es recomendable, si vais a escanear un folio completo, una hoja, una DIN A4, no hace falta, pero en este ejemplo sí, y vais a ver por qué. Alguna vista previa. ¿Cómo suena? Aquí empieza a escanear, y ya vemos que ha escaneado un documento. Pero lo que vamos a hacer nosotros es reducirlo a lo que realmente queremos escanear, esto. ¿Por qué? Porque si le damos a digitalizar, y lo digitaliza todo, todo este espacio en blanco, también ocupa peso. No tanto, evidentemente, pero ocupa peso, y al final es para nada, es inútil. Así que una vez que hemos escaneado esto, le damos a digitalizar. Ahora sí que lo estamos escaneando. ¡Pum! Ya lo tenemos. Y ahora, lo que podemos hacer es verlo, por ejemplo, en la carpeta. Documentos, aquí. Documentos, y ahora documentos digitalizados. Y aquí lo tenemos, la imagen. Doble clic. Escanear en Windows 11. Ya lo tenemos. Y si aumento un poco, veréis que 300 puntos es una calidad suficiente. No nos pixela, ni nada. ¿De acuerdo? Pues este sería el primer método para poder escanear un documento o foto. Como os digo, si lo que vais a escanear es, perdona, una foto. Yo siempre recomiendo para una foto 600. Y luego lo suyo sería, por ejemplo, si es una foto muy importante, TIFF, formato TIFF. Pero si no, PNG. ¿De acuerdo? Esta sería una forma. Vale. Y la segunda forma. Nos vamos a inicio. Ya veréis que son muchos clics. Pero bueno, aquí tenéis otra opción. Esto lleva a gustos. Nos vamos a configuración. Y esperamos, esperamos. Y aquí nos vamos a Bluetooth y dispositivos. Si tenéis bien instalado vuestro escáner o multifunción, os tendría que salir aquí. ¿De acuerdo? En impresoras y escáneres. Aquí sale la mía. Si no, tendréis que agregar un dispositivo hoy aquí. Y aquí podemos ver las diferentes opciones de mi impresora. Bien. Configuración del escáner. Que es lo que nos interesa. Vamos a obtener la aplicación. Porque hacer todos estos clics, la verdad es que es aburrido. Pero vamos, de solemnidad. Así que vamos a abrir una aplicación. Perdón, la tienda. Y aquí nos va el escáner de Windows. Lo vamos a obtener. Me parece extraño que esta aplicación no venga ya por defecto. Con tanta morralla que nos viene en los sistemas Windows. Y esto no nos viene. Pero bueno, vamos a iniciar la descarga. Os voy a ser sincero. Es la primera vez que pruebo esta opción. Así que lo vamos a hacer al vuelo. A ver qué tal funciona. Y demás. 3,4 de promedio. Aquí dice que permite digitalizar documentos, fotografías y guardarlas. Donde queramos. Bien. A ver si es verdad. Aquí tenemos capturas de pantalla. Esto va muy lento. Así que de momento lo pauso. Ah, no. No, no. No me ha dado tiempo. Vaya, antes lo digo que lo voy a pausar el vídeo. Y ya se está instalando. Estupendo. Vamos a ver. ¿Qué opciones nos da? Vale. Nos da abrir, pero no lo vamos a hacer. Vamos a cerrar aquí. Scanner. Scanner. A ver qué opciones nos sale. Bueno, ya nos sale la que hemos usado en la primera ocasión. Y ahora esta. Vale. Pues vamos a ver. ¿Qué opciones? Scanner. Ya ha detectado el mío. Origen. A ver. Configuración automática. Tipo de archivo. PNG. Vale. Ya me gusta esto. Vale. Mostrar más. Sí. Guardado de archivo en digitalizaciones. A ver. Digitalizar. Pues ya está escaneando. Vamos a ver. Parece ser que sí. Una página completada. Vamos a ver. Guardado en. Ver. A ver. No nos ha permitido hacer ni una vista previa, ni recortes, ni nada. Esto lo está abriendo directamente con el visor de Windows. Como podéis comprobar, me ha escaneado la hoja que he puesto de prueba, pero también todo el fondo blanco del mismo escáner. Con lo cual aquí ya habría que editar la imagen. ¿Ves? Vemos. A ver. Ya demasiado... No. No me gusta. Pero bueno. A ver. Se mueve la hoja. Vamos a ver. Uf. Por favor. Esto tiene que ser ahora. Más intuitivo. Bueno. Bien. Ha aumentado. Vale. Sí. Vale. Opciones para guardar. Guardar. Ya está. Vale. Bueno. Como podéis ver, esta es otra opción. A mí personalmente... Creo que le falta. Porque tener que utilizar un editor externo para recortar algo que con la vista previa puedo hacer. Pero bueno. Es una opción más que tenéis. Para poder escanear. Aquí que nos sale. Configuración. Vamos a ver. Configuración. Sí. Del escáner. Nada. Ayuda. Muy simple. Muy simple. Bueno. No sé. Ya eso ya decidirá de cada uno de vosotros cuál de las dos opciones os gusta más. En todo caso, como podéis ver. Tenemos ya dos opciones para poder digitalizar o escanear documentos en Windows 11. Y a partir de aquí, vosotros mismos. Espero que lo disfrutéis. Que os vaya bonito.